Soy Fren Díaz, soy el director general del Instituto para la Competitividad del Estado de Colima y esta certificación nos viene como anillo al dedo porque nosotros trabajamos con el gobierno. Las organizaciones de gobierno normalmente tienen poco enfoque al cliente, poca cultura de servicio. Estas metodologías que estamos aprendiendo nos van a ser de gran utilidad para regresar el enfoque al cliente. Las vamos a aplicar de inmediato. Muchas gracias y un saludo. Ojalá nos vayan a visitar allá a Colima. Gracias.